Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video, hoy vamos a hacer un truco, solo que no lo sabe John Hola, yo soy John y como siempre estoy aquí Mira John, tengo una buena pelotita, como ves, rebota, rebota A ver, pásamela No, 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 este truco funciona solo conmigo Bueno, bueno A ver, suple Debajito, y mira Se destruyó